¡Cállate! 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 ¡Háganle como le hacías! ¡Háganle como le hacías! ¡Ah! Bueno, bueno amigos ¿Qué tal han estado todos? ¡Ay no me acuerdo! Aquí estamos un día más con ustedes. Y si no me acuerdo ¡No pasó! ¡No! Es que nosotros le estamos acordando la nota del día que ella bailó donde a un santo que es eso. ¡Ajá! Y dijo que no lo volví a hacer dijo. ¡No! ¡No lo hizo! ¡No me acuerdo! A ver para ver como es. ¡Pero no me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! Bueno, este día les hemos traído amigos a andar turisteando aquí por el monte. A ver que hayamos de bueno. A ver que hayamos de bueno aquí. En este charral. ¿Qué significaba? Vamos en busca de si miramos algún garrobito. Solo para mostrarlo no para... ¿De qué es este palo? ¿De qué es este palo? ¿De hojas? Y tiene una flor roja. No sé. No, no sé. Me quiero acordar de qué es este palo. Pero no es de unas voladitas... Vichas que no son agrillas las que hay allá. De manzanita. Sí, de agrillas allá. ¡Adiós mamá! ¿Ves a qué agrillas son? Ana dice que ella dijo que las iba a bajar. Vaya Ana, bájalo. Y nosotros vamos a escarlas aquí. Aquí hay agrillas, ve. Vamos a comer también. ¿Trajeron sal si quieres? Nada. Ni sal por vida. ¿Usted no trajo sal, Ana? Nada. Vichas. Ana, eso se va a derrumbar. Ana, aquí anda sal, ve. Anda. Aquí ve. Aquí ve. Mira, ve. El tobaco anda. Ten cuidado, Ana. No voy a ver un animal ahí te voy a picar. Agarre, mamá. Pocheca, Ana. Y la avisma se huyó. Vaya, Ana, la paja y la avisma ven carrera. No, eso es rico. Pero... No, pero quiero que hubieras... Ay, ay. Las voladas son ácidas. ¡Ay, avispas! ¡Morra, avispas! ¡Avispas! Sí, aquí me picó una, ya. ¡Ay, avispas! Sí, las alborotaron, vichas. ¡Órale! Las alborotaron. La botella de Vilma ahí tiene, nos avispas. ¡Aaaah! 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 ¡Ay, me picó una! ¡Ay, me picó una! ¡Ugh! En el cachete me picó una. ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Andran! ¡El pelo la lleva! ¡Aaaah! 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 ¡Aah! ¡Aaaah! Birman, el perro da uno a ti. Qué rica, estaba en la grilla, bicha. No, hombre, que la andan siguiendo. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. La loción es que le ha gustado. Es que la Ana solo se subió y no le picaron. Ahí en las nalgas lleva una, la Ana, ve. Y en el pelo lleva una por bajo. Padre, santo, yo puedo saltar y corriendo. Ay, mira el pelo. Aquí me picó, aquí me picó. Y mira la Birman, ve. En el pelo, la jamba, va. Sí está bonita de bañar. No, mamá. Espera, que ahorita me voy a recetar lo que lo traigo como que... Vamos, bicha. La única guía que yo traía, la cobrana, la de tripeño, lo hemos matado la diva. Vamos a ir a metidiar aquí. Tal vez no. Aquí van recién naciendo, miren. Aquí han sembrado. Aquí han sembrado. Y nos quieren con aquí en los frijoles monos. Pero es que han sembrado. Qué rico, muy bonito. No. Con tomatita. Ellas ahora han nacido. Qué bonita, pa. Cultivo de frijoles. Frijoles monos. Frijoles monos. Conocidos como los ejotes. Ejotes monos. Ejotes monos. Obnicas. No, no creas y miras como han nacido todo en el pedrero. Qué bonito. No, no sería polmena que hay ahí. No. Y fácil, ¿por qué? Las avispas dejas. Y una. Las avispas dejas que se le pican en el pelo a uno. Pero pican también. Es porque no pican en el puerto. Mentira, que no pican. A mí se me traba uno en el cachete. A la Ana se le traba uno en el pelo. Abejas, abejas, decís. No, yo desde que me trabó una, yo ya iba a pegar la carrera por la juventud. Qué bonito cuando salíamos a arreglar la frijolera, va. Sí, se acuerda. Ya tirábamos una gran estarrada de agua. Todavía estamos a tiempo. ¿Y ya los días de la quebrada? No cuesta. Todavía estamos a tiempo. Lo que pasa es que a veces no es fácil encontrar un puesto. Cerca del río. Vamos. Vamos. Como ahorita ya es verano. A ver, hay una polvina de verdad. A ver, hay una polvina de verdad. A ver, hay una polvina de verdad. No, bichas, ni lindos. Todo esto está sembrado. Tiene trigooles. Ya vieron. Ahí van canuteando para arriba. Aquí es la chera que me ponen. O sea, que todo esto está sembrado, pero no ha nacido completamente. Está como por aquí. Veo yo que hay sembrado. A ver que hayamos en el monte. Hay un garrobo solo para mostrarlo. Nada que ver que lo vamos a agarrar. Solamente verlo, mostrarlo, que lo vean. Sí. Claro. Ay, no. Claro. Le daba risa a vos, la esta. La Ana. Avispas, dijo, pero hasta que ya la tenían bien. Aquí por el pelo. Ya por el prejón. Hay una garrobita para eso. ¿A dónde? A arriba. Qué gran garrobo. ¿Se fue? Sí. ¿A dónde? Qué gran garrobo. Gran garrobo. Es que los animales, más que todo, andan en los barrancos. Ya. En los barrancos grandes. En los barrancos demasiado grandes. Ajá. Tú ves arriba. En los cercos de piedra. Ajá. También. En los cercos de piedra, además, ellos se mantienen. También. También. ¿Qué es? Nada que se oye. Ella camina uno. ¿A dónde? Por aquí se oye. Oiga. Mira. Mira. Un robo con tortillo. Así, garrobo. Otro panal. Es agríaco, me dio a mí. Ay. Un tortolita. También hay una bolacha que confunde. Uno que pega con agríaco y yo no me pongo. Ay. 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 Dios guardana. Dios guardana. Dios guardana. Si vayamos un garrobo, le voy a mostrar a la garroba de la sandra. Vaya, le voy a mostrar. Al igual de la sandra. A la, a la, a la anita le voy a mostrar porque es la que está más rellenita. ¿Qué va a dar? Es la anas. La anas. Ay. Yeah. Ay, hormigas. Hormigas. No. No. Ay, para que no me te lo pongo. No te lo pongo. Oye. No, porque. No me pongo el teléfono en la bolcha. Tome, a mí, a mí. Tome, anís. Tome, a mí, a mí. Tome. Mira, a ti, a más de dos libras. Oiga,가는o. ¿Puedes hacer? ¿Por qué lavaste? ¿Puedes caminar? No, te lo guarda porque si me llevo a caer en el charco, si me lo puedo, no vas a mirar. ¡Hogarte, hogarte, hogarte! ¡Qué linda que está el agua de baña! Te lo guarda porque tienes que llevarte las hormigas. Sí, sí, sí. ¡Bicha, mire lo que está aquí! ¿Qué? Una garrobita. ¡No, bichita! No, pero ese es como que... Sí, garrobita es o lagartija. ¿Lagartija? Lagartija es, pero de las negras, de las zaradas. Tiene la compañera de la sangre. ¡No, pues sí, la tuya! ¡Ay! Se fue. Arreando a vacas, va a oír. ¿Por qué vacas llenas? ¡Ay, mira ahí, pobre! ¡Ay, sí, qué linda! ¡Ana, mira cómo está tu compañera ahí. ¿Qué garrobones hemos encontrado? ¿Cuál? Sí. ¡Ay, sí, ahí está la compañera! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡El gorrubo! ¡Allá se metió! ¿Garrobuela? Sí. ¿Garrobos, culebra? Yo no sé. Pero sí, sí, sí. ¿Garrobita de ese? No, no sé, pero... ¡Ahí está la garrobita! ¡Ahí está la garrobita! ¡Metámonos aquí, visa! ¡Más para la garrobita, no metá! ¡Mira cómo me ha... Tal vez haya alguno ahí por aquí. ¡Metámonos aquí, tal vez hubiera! ¡Vise! ¡Pelé enviando ayuda! ¡Pelé enviando ayuda! ¡A ver si hay algún garrob! ¡Levanta las piernas! ¡Ay, qué miedo aquí! Ah, es que este es el camino que va a salir a la iglesia, arriba. Para ningún lado, viene mañana aquí a la vallar. Esta calle se llama Caminos del Terror. Caminos del Terror. Viste esta cueva, no la hemos venido a meter. Aquí no hay nada. Es que no se oye ni un ruido que caminen. Nada. Ahorita hayan escondido los animalitos. Están a la hora de estar. Están dormidos. Están dormidos. ¿Viste aquí viven los torogos? Aquí viven los torogos. En esta cueva. Yo platico con ellos. Yo soy la Blanca Nieve. ¿Y cuál es el ave nacional de El Salvador? El ave nacional de El Salvador. El símbolo patio de la alma. No, usted es el. ¿Los van a perseguir otra vez? Ay, señor. No, no, vámonos, te regreso. ¿A dónde van? No, no pican. No se pongan las acaciares. Me picó una hormiga como que si era uno. Bueno, mi mamá es picando una. Una avispa. Miren, mi pelo. Mira, mi mamá. Se ha dormido al monte. Es un cuchillo a los pajaritos. Ah, sí. Mira, aquí hay una avispa, mamá. Sí. Pero es que ni un ruido de garroba ha sido ahí. Nada, nada. Esto, Sandra, ahí vamos. Ahí, ahí, sí, oye, me voy. Uy. Subió más rápido. Subió más rápido. Más rápido. Esta viejita. Ay, la viejita, la viejita. Ya no puede caminar. Ah. Víjate. 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 No, 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 no. No, 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 ya la quité. Salud de artista. Desde allá abajo venimos. Víjate, qué bonito. Tengo que ir a salir. Un patrero. Nada, que ya llevo un pajarito. Nada, mano. Ay, chichos, miren allá. ¿Qué hay? Un palo. ¿Qué está loca, Irma? Sí, va a salir corriendo. Sí, va a salir corriendo. Sí, va a salir corriendo. Vieron que aquí es el camino para salir al plan arriba de la iglesia. Uy. Es la iglesia. Es la iglesia. ¿La nueva? No. Aquí es donde hacíamos los en vivos antes. ¿Aquí? Sí, allá. ¿Dónde ya? Allá donde estaba la coja gris. Ahí los hacíamos. Vale. Que quedan frente al campo. ¿Eso? Sí. Sí. Pero no. Víjate del campo, pero... Allá está la iglesia católica. Ahí trae de las amigas prendidas de la camisa. De la juncuía. ¿Ah? Ahí trae de las amigas prendidas de la camisa. Ahí la había atajado porque la había atajado. Allá, este cerro es el cucurucho. Te robas, Jalí. ¿Cómo le vas a acercar? Aquí es tu pariente, Jalí. Jalí, pero pues sí. ¡Ay! La pariente de la ama. Más que ahorita anda de negro, como... Mirá, ahorita anda de negro, como un viajado de los garrobos. Sí, aquí es, miren. Vídeo de contacto con los garrobos. Los garrobos tienen una cosa, Cris. Salpiadita, ¿va? ¡Ay! Vamos a ir buscando garrobos para que no vayan. No, ya te quedan. Ay, se los pongo un rato. No, es mentira. Que lo lo hago nada. Y lo modelen hasta ahí arriba, ¿eh? Y no lo hagan. Pero en tacones. No, no, modelando, modelando. No, 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 así. En la birma. Seguimos en la caminata. Oye, hemos caminado bastante. Andamos lejos de la casa. ¿Qué? Oiga. En sentido. Alguien que se mueve allá arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué ha dicho, bicha? ¿Qué? ¡Ay, ni mala! Aquí la vamos a dejar perdida en el monte. No, no, no. Ay. No hay nada. Mira que ahora solo lagartija. Este es totalmente un bosque. Ay, no, desolado. Con la hacha. Callate. Bueno, pues entonces, amigos, vamos a seguir en la caminata. Vamos a seguir caminando. Tal vez más adelante vemos algún garrobo para mostrarlo. Así que, pendientes para un próximo video. ¡Saludos! ¡Saludos!